Refundar la mirada sobre la ciudad y transformar el paisaje portuario en la propuesta del proyecto ganador del Workshop de Arquitectura Valparaíso Extremo, WAVE 2018. La iniciativa, desarrollada por estudiantes chilenos y extranjeros, fue liderada por la arquitecta de la Universidad de Valparaíso, Araceli Rodríguez. Tomamos una decisión importante que es constituir un eje que arma y consolida un promontorio que viene a ser un par, un negativo, el promontorio que ya está constituido en Valparaíso que es el portuario. El proyecto busca conectar el borde costero con la cima de la ciudad. Un nuevo modo de constituirlo como la imagen de la ciudad con el contenedor, esta máquina funcionando, esta máquina capaz de ser mutando, o sea, mutable. El WAVE 2018 contó con la participación de 70 estudiantes de las escuelas de arquitectura Rensselier de Nueva York, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y de la UB. Bueno, esto coincide con la oportunidad cierta que Valparaíso empieza a ilumbrar de recuperar su borde costero. Así que la temática principal precisamente es la reconquista de la ciudad con la libertad que un workshop propicia de un trabajo intenso de una semana. La clase de clausura fue dictada por el doctor en arquitectura Milton Braga, quien ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales. Arquitectura como una práctica que convoca conocimientos muy amplios y que no tiene un campo disciplinar predefinido. El WAVE 2018 se desarrolló en la Casa Taller Atkinson y en el Parque Cultural de Valparaíso, donde durante una semana se generaron las propuestas e ideas para el borde costero de la ciudad. ¡Gracias!